Es la vida de hoy, vivir el aquí y el ahora. Vivimos de distintas maneras, con distintas creencias, algunos desde la espiritualidad, otros desde los hechos concretos, mirando al pasado o en busca de resultados a futuro. Esto es La Vida de Hoy, un podcast original de ADN Sur. Yo soy Sole Chorni y quiero conocer esas distintas maneras de vivir en la búsqueda constante de herramientas que nos faciliten vivir el aquí y el ahora. Y seguimos en La Vida de Hoy, en el vivir el aquí y el ahora y buscando distintos temas que me generan tanta curiosidad. Estamos muy metidos en la parte laboral, en las empresas. Hemos aprendido o escuchado todo lo que son estas habilidades blandas que tenemos que incorporar, todo lo que es la emoción, la inteligencia emocional. También las habilidades duras que ya conocíamos, el coaching a full, metido en todo. Un antropólogo en las empresas, ¿qué hacen los antropólogos en las empresas? Hablamos de empresas familiares. Y surge esto de metodología ágiles. Ahí me mató, porque el resto lo venía escuchando. Pero metodologías ágiles, si bien me imagino que es, pero bueno, necesitamos saber qué son estas metodologías ágiles para estar a la vanguardia en el aquí y en el ahora. Y buscamos a alguien que sepa del tema. Y todos los caminos me llevaron a él, Ariel Villegas. Él está estudiando, está finalizando su licenciatura en administración. Tiene también incorporado todo lo que es el coaching ontológico. Y también tiene su empresa de marketing. Así que sabe del tema y le vamos a preguntar a él. Así que bienvenido a este podcast de ADN Sur de la vida de hoy. ¿Cómo estás, Ariel? Hola, ¿cómo estás? Bueno, gracias por la invitación y gracias también por la presentación. ¿Viste? Me maté. Me maté organizando esta presentación. Pero para que la gente sepa. Y me encanta porque, bueno, realmente me genera curiosidad. ¿Qué es esto de metodologías ágiles? Y vos me tiraste ya 20.000 conceptos. Pero bueno, vamos a empezar para contarle a la gente y que sepamos de esto, de qué trata. ¿Qué son en sí las metodologías ágiles? Bueno, básicamente el tema de metodologías ágiles es un tema inmenso. La verdad tiene muchos, muchos temas para poder abarcar. Pero vamos ahora a ahondar por lo básico. Básicamente las metodologías ágiles surjan con esto de poder aprender a diferenciar qué es la agilidad dentro de tanto los campos organizacionales y también dentro de la cultura organizacional. ¿Por qué? Porque surge un poco esto, el concepto de la agilidad, que no es lo mismo que la velocidad. La agilidad va un poco más a apuntar hacia el tema de poder conseguir una calidad, por ejemplo, de un producto, de lo que se esté produciendo en general, que puede ser un producto o servicio, y que esté orientado a que eso haya un rápido aprendizaje a un costo que nos permita por lo menos ser manejable en el tiempo. Entonces, esta agilidad surge con este concepto de poder comenzar a comprender cómo las organizaciones pueden ser más ágiles. Y hay un punto importante que no todas las organizaciones requieren agilidad, porque va para un ambiente específico, que es estos ambientes en los cuales surge la agilidad en momentos de cómo adaptarnos rápidamente a la incertidumbre y qué tema para tratar ahora en toda esta situación, ¿no? Claro, incertidumbre, que es lo que aprendimos todos a convivir con eso y a que no nos supere, ¿no? Esta pandemia que nos trajo en todos los aspectos, en todos los ámbitos de nuestra vida. Me gusta. Me viene a la mente, no muy directo, pero como lo comparo en otras épocas, el ser, la eficiencia y el ser eficaz puede llegar a ser, o sea, de encontrar esta agilidad como para adaptarse inmediatamente, que sería la eficacia antiguamente, como lo decíamos. En parte hay algo que es importante, que es de dónde surge también la agilidad, que en parte surge todo lo que se le llama el manifiesto ágil. En realidad vienen de varias prácticas que ya se venían realizando, pero que se realizaban de maneras separadas, por lo que se armó un manifiesto ágil, que en algún momento eso lo vas a poder, si lo buscas, aparece. Es súper simple, pero que a la vez en el tiempo se fue trabajando, se fue puliendo, y que eso nació como para poder reglamentar parte de lo que sería la industria del software, más que nada. Pero esto se fuese a trabajar más desde el lado más cultural también, porque está dividido entre cuatro valores y doce principios. Entonces hay algo que es súper importante acá, que es diferenciar el ser ágil y el hacer agilidad. ¿Bien? Cuando nosotros diferenciamos ambas partes de esto, es donde entramos en el campo del concepto de la mentalidad ágil. ¿Sí? Hay conceptos súper básicos e importantes para destacar en la parte del ser ágil, que tienen que ver con la transparencia, con la colaboración, con la confianza, el respeto con las personas con las cuales estás trabajando, que estés centrado también en los usuarios que van a hacer uso de lo que estés creando, ¿sí? Y también centrado en el valor, en ese valor que nosotros estamos predispuestos a crear, con cada producto o servicio que creamos en la organización, y también como personas, ¿no? Y dos puntos más importantes es el tema de la apertura, el coraje y el compromiso ante cualquier situación que se nos presente. Todo eso tiene que ver con el parte de la filosofía de tener una mentalidad ágil. El ser ágil, sí. ¿Y el hacer agilidad? Y el hacer agilidad pasamos al hecho de las metodologías, y ahí entramos recién a las metodologías, que tiene que ver con cómo nosotros estamos haciendo agilidad dentro de una organización, que siguiendo una serie de distintas prácticas, ¿sí? O marcos de trabajo, que lo que permiten justamente es trabajar desde la agilidad para poder lograr esto que comentaba recién, una rápida entrega de un producto o un servicio, pero, ¿sí? Siempre teniendo el hecho de esto de poder estar aprendiendo constantemente de cada entrega, ¿sí? Y de una manera que nos permita adaptarnos rápidamente, ¿bien? Hay tres conceptos muy, muy importantes. Uno es la entrega de valor. La entrega de valor que está orientada justamente a esto de que cada periodo de tiempo que se establece en la agilidad hay una entrega de valor, que ese es el punto central para poder decir, bueno, este es un punto de entrega, se evalúa hasta acá, se analiza qué se aprendió, y se inspecciona, se adapta, y algo muy central dentro de la agilidad es el hecho del empirismo, que trabaja con todo el hecho de la prueba y error constante para poder obtener datos y poder mejorar en cada uno de los procesos e iteraciones de trabajo. Y de acá es de donde surgen las distintas prácticas, ¿sí? Que de acá, bueno, por ahí habrás escuchado un poco con lo que te fui comentando, el tema de las distintas prácticas como Scrum, Kanban, después hay otro tipo de prácticas más orientadas a empresas más grandes como SAFE, pero por ahí una de las más utilizadas es Scrum. Y Ariel, está buenísimo, está claro, claro, y es como que así de golpe toda la información, la seragilidad, metodologías, las prácticas. Para ir a la práctica, yo estoy escuchando este podcast, digo, no, esto necesito yo mi organización, capaz tengo varias personas que por esto que estás explicando, tienen ser ágil, pero necesito llevarlo a la práctica. ¿Cómo se lleva la práctica? ¿Hay un consultor, en el caso una empresa de marketing como sos vos, sos quien va orientando y dándole estas herramientas a las organizaciones? Bien, no necesariamente empresa de marketing, el marketing puede adaptar algunas prácticas de la agilidad, que ya hay conceptos específicos ahí como más direccionados, pero como te decía, la agilidad surge mucho más de la industria del software, ¿sí? Pero en pos de esto, sí hay distintos tipos de prácticas que se adaptan dependiendo del estado en donde estés vos. Por ejemplo, yo como consultor también en el área de desarrollo de negocios, trabajo con la parte de Lean Startup, que es para todo lo que son empresas tecnológicas, ¿sí? O que están naciendo desde la idea hacia el proyecto, utilizar estas técnicas que nos permiten empezar a centrarnos un poco más en, por ejemplo, en el problema, en este caso, para poder estudiarlo de manera, también obteniendo datos con las pruebas, con los aprendizajes, y poder ir basando de adaptar un modelo de negocio que nos permitan ir mejorando ese, lo que se le llama el MVP, que el MVP básicamente es el producto mínimo viable. Este producto mínimo viable es lo que nos permite tener un prototipado rápido para poder aprender a un menor costo y a un menor riesgo, ¿sí? Después hay otras herramientas, por ejemplo, con el Design Thinking que se utilizan para poder empezar a empatizar un poco más con el usuario, en el cual se está creando algo, ya sea producto, servicio o una solución a una problemática. Estos que estás diciendo son software, son programas que uno puede instalar y que vas trabajando, entiendo bien, ¿es así? No, en este caso son prácticas ágiles, ¿bien? Son prácticas que nosotros vos podés aprender el uso de esta práctica, esta metodología, ¿sí? En este caso son distintos los marcos de trabajo, te van a ir dando, por ejemplo, un orden en el cual podés ir empezando a bajar estas herramientas desde la agilidad, siempre y cuando tienes conceptos que comentábamos al principio del ser ágil, bajar ahora a las prácticas. Por eso, bueno, y ahí estas prácticas, ¿quién te da el orden de por cuál ir o cómo ir o de dónde se estudian, de dónde saco la información para decir, bueno, comienzo con esta práctica o esta práctica es la ideal para empezar en mi organización? Esa va mi pregunta en la práctica en sí, ¿y cómo la llevo a cabo? ¿Cómo la llevamos a cabo? Bueno, primero que nada que hay distintos especialistas, por ejemplo, bueno, yo me certifique en todo lo que es Agile Coaching, que justamente lo que te da el Agile Coaching es el manejo y la facilitación de aplicar prácticas de agilidad a una organización, ¿bien? Eso por un punto. Pero también podés certificar distintas herramientas como por ejemplo la de Scrum, Kanban o algunas otras que como les comentaba esto de Lean Startup o Decent Thinking, cada una de ellas tiene generalmente alguna certificación donde puedas acceder o hay cursos especializados en, ya sean ahora, se están estilando en algunas universidades, dar diplomados, por ejemplo, de innovación. Está muy vinculado con el lado de la innovación, si lo podemos llevar así, ¿bien? Entonces, esto a la organización es, si querés empezar a innovar, ¿sí? Dentro de la organización o descubrir nuevas formas de hacer lo que hoy estás haciendo, este tipo de prácticas lo que te permite es poder tomarlas y adaptarlas siempre y cuando, ¿sí? Esté tu organización lista para empezar con estas prácticas. Y tiene que ver mucho con la mentalidad, con la cultura, que es lo primero que se trabaja. ¿De qué manera, si te das cuenta, tenés que tener la mente abierta y saber estar en esto, en ser ágil desde la cabeza a todos los que trabajan en una organización? Exactamente. Bueno, esto se trabaja a través de diagnósticos, en donde se puede empezar a comprender si la empresa o la organización está dispuesta como para poder avanzar con este tipo de herramientas y siempre orientado al tipo de objetivo en el cual se esté requiriendo este tipo de prácticas. Porque no es para todos, como decía en un momento, y tampoco es para todas las organizaciones, porque por ahí hay desafíos específicos que se pueden solucionar con estas prácticas. Pero si lo querés llevar a toda la organización, ahí se especifica, por ejemplo, una práctica que se llama SAFE, ¿sí? Que SAFE es escalado de la agilidad, desde lo más chico a lo más grande. Es decir, llevar la agilidad de los pequeños grupos a la cabeza de la empresa. ¿Bien? Que ya son técnicas mucho más avanzadas de agilidad y que requieren una incorporación y una planificación enorme para llevarla dentro de las organizaciones. ¿Sabés qué, Ariel? Este podcast lo voy a tener que escuchar como cinco veces de vuelta para poder incorporar todo lo que venís diciendo. Estoy como loca escribiendo si estuviese en la universidad. Mortal, muy bueno todo lo que estás diciendo. Yo tengo, y se nos va un poco el tiempo, me parece que podemos pensar en otros temas como para ir haciendo más sobre esto. Pero tengo una última consulta. Creo que me quedó todo claro, pero cuando paso este punto, ¿no? De la innovación y digo, bueno, vuelvo a la práctica. Estoy ahí, estoy escuchando el podcast, tengo mi empresa y quiero. Quiero innovar, quiero hacer, dar pasos, quiero estar en la vanguardia. Digo, bueno, esto me interesa. ¿Puedo empezar parcialmente? ¿Puedo empezar con algún objetivo puntual? Y ahí es, vos, por ejemplo, el que sabe de estos temas, podrías orientar a decir, bueno, se puede empezar con esta práctica. Una vez que se supera, podemos empezar con esta otra práctica. ¿Puede ser algo gradual? ¿O hay que pensar en una innovación general de toda la mente de mi empresa? Bueno, y hay un punto muy, muy clave que es, como comentabas un momentito, esto de cuál es el objetivo de incorporar agilidad. Creo que eso es clave, tener un objetivo en mente, un propósito hacia el cual se está implementando agilidad. Se habla mucho de esto de que, al ponerse de moda las metodologías ágiles ya hace un tiempo, muchas organizaciones quisieron ser ágiles solamente por el hecho del nombre de la agilidad. Y ahí hay un grave error porque llevar la agilidad a cualquier organización, implica un riesgo de aprendizaje muy alto y un costo también dentro de la cultura organizacional que puede ir en contra de los principios de la agilidad. Por ende, es muy clave tener un propósito claro y un centro hacia dónde vamos a orientar la agilidad. Si ese propósito se puede solucionar con este tipo de herramientas, recién ahí se avanzaría. Y correspondiendo a la parte gradual, creo que es importante la gradualidad en este caso para poder ir avanzando por partes. Porque justamente la agilidad avanza desde ese campo. Lo esencial es comenzar a un menor costo, con un alto grado de aprendizaje, y con una velocidad que permita en cierto sentido no excederse en la velocidad, aclaro esto porque es muy importante, sino que tener una velocidad acorde a la capacidad de respuesta que vamos a tener para solucionar las problemáticas o los desafíos que se afrontan en la organización. Me encantó, me encantó. Ariel, ¿querés dar algún mensaje final, invitar a que se anime a aquel que quiera hacer este paso, que quiera poner segunda? No, para ir cerrando. No, este es un mensaje final y que te voy a pedir, por favor, que también nos digas en redes sociales o si querés dar algún teléfono, algo como se te puede ubicar. Me parece que es muy interesante. O sea, yo si estuviese en ese lugar de que tengo mi empresa y esto que me llama la atención, primero te ubico a vos para que me ayudes. Pero bueno, contanos, decinos lo que quieras como para poder cerrar este podcast. Bien, por una parte, bueno, dentro de mi propósito está central el hecho de acompañar a emprendedores y organizaciones en sus procesos de transformación. Por ende, es que todas las herramientas que hoy estoy adquiriendo están enfocadas en esto. Y también, bueno, primero, una primera invitación, que es el evento que estoy organizando ahora en Mendoza, en la Universidad de Loncuyo, que es justamente sobre procesos de innovación enfocado a transformar ideas en negocios. Básicamente, para alumnos de entre, en realidad más que alumnos, cualquier persona que esté interesada en crear sus proyectos, ¿sí? Que sean proyectos de impacto relacionados con tecnologías exponenciales de 18 a 30 años, por una parte. Y por otra parte, en torno a esto, específicamente en la agilidad, creo que el principal desafío es aprender a darnos cuenta de que el tiempo pasa, ¿sí? Y en cierto sentido, es importante estar atentos para poder adaptarnos a tiempo y no esperar a que sucedan situaciones de crisis que nos lleven a gestionar los problemas de una manera casi a cuatro o cinco manos, intentando salvarse cuando se puede gestionar con tiempo para aprovechar los beneficios de los cambios. Ahí está, me gustó, me gustó. Ariel Villegas, ¿eh? Se nota, se nota todo tu entrenamiento también desde el coaching, desde la transformación y cómo vas buscando. Un poco cuando hablábamos en lo personal, ¿no? Como me decías, el coaching lo incorporo en lo personal y después fuiste incorporando todo esto de transformaciones en el ámbito laboral es mortal. A mí me pasó lo mismo con el coaching. Hice toda la carrera de coaching los dos años estudiándolo y lo uso 100% en lo personal, que obviamente eso se refleja para el resto de los ámbitos donde me desarrollo. Y la verdad que es maravilloso incorporar eso como que me solucionó varias cositas de mi vida. Tener estas herramientas y estas distinciones del coaching. Eso es un gran diferencial. Y les dijo entonces el tema de las redes, que, bueno, en LinkedIn me pueden encontrar como Ariel Villegas, ¿sí? Y, bueno, estamos ahora en el lanzamiento de la página web de nuestra agencia, ¿sí? Que se llama becreators.co. C-O. Así que, bueno, los invito igual a visitarnos. Bien, bien. Quedé fascinada, Ariel, así que la invitación para algún otro podcast va a estar, ¿eh? Como le digo siempre a cada persona que puedo entrevistar, si a vos se te ocurre, ya viendo lo que es la vida de hoy, el vivir el aquí y el ahora, este podcast original de ADM Sur en donde podemos recurrir a cualquier tipo de tema, que nos genere curiosidad y que nos deje algo para el que quiera agarrarlo o no, para poder transformarse y poder vivir en esto que estamos pasando y viviendo todos. Así que cualquier tema que vos sugieras, también bienvenido, porque aparte hablas muy claro, está muy bueno. Y creo que sabés, sabés un poquitito. Vuelvo a repetir, yo voy a escuchar varias veces este podcast. No sé ustedes, pero lo voy a volver a escuchar porque es mucha, mucha información y está muy bueno. Nos despedimos, Ariel, te agradezco de corazón este tiempo y, por supuesto, invitado nuevamente para la vida de hoy. Muchas, muchas gracias. Ya se me van ocurriendo temas, así que ahora pronto te voy a bajar varios temas que me interesaría que podamos debatir igual. Dale, dale, me encantó. Y si te gustó, te invito para el próximo capítulo, para que nos sigas en la vida de hoy. Mi nombre es Sole Chorni y estos son podcasts originales de ADN Sur. Nos encontramos en el próximo episodio. Gracias. Es la vida de hoy.